Dr. Augusto Solano, presidente de Azocol Flores, muy buenos días. Muy buenos días, Dr. Londoño. Un gusto oírlo. Un saludo para usted y sus oyentes. Bueno, le introduzco el tema, pues nos interesa todo lo que pase con los floricultores colombianos. Claro está que son generadores de empleo, que son generadores de riqueza, que aportan positivamente a la balanza cambiaria y a la balanza de pagos, perdón, a la balanza comercial y a la balanza de pagos del país. Claro que sí. Y nos preocupa su situación, Dr. Solano, mirando las cifras, teníamos que hace exactamente dos años, a comienzos de febrero del 2016, un dólar valía 3.100 pesos. Hoy vale 2.844 pesos. Eso significa que el exportador de flores está recibiendo por cada dólar es que exporta 250 pesos menos. Esa es la revaluación del signo monetario en Colombia hace dos años. Pero los costos para los floricultores sí son crecientes. Especialmente la mano de obra en lo que es altamente intensiva la operación de las flores y en todos y en los impuestos y en todos las cosas crecen con la inflación, pero los ingresos de los floricultores bajan con el tipo de cambio. Dr. Solano, ¿cómo pinta este San Valentín y cómo soportan los floricultores esta revaluación del signo monetario? Bueno, a ver, doctor Londoño, desde San Valentín y las fiestas como el Día de la Madre siempre son un reto sumamente grande para los floricultores porque hay muchos factores que inciden. El clima acá en Colombia, el clima en los Estados Unidos, los temas de transporte y obviamente el tema de la tasa de cambio es fundamental. Como usted bien lo dice, la tasa de cambio tuvo una corrección hace unos años después de esa profunda revaluación de 11 años, pero se ha quedado estancada y en dos años y medio, en dos años, en vez de subir, pues ha bajado. Y a eso tiene que añadirle la inflación, porque para quedar a la par, por lo menos debería ajustarse por la inflación. De manera que el hueco, el déficit que genera eso en los ingresos es muy grande. Eso hay que compensarlo, obviamente con esfuerzos grandísimos en reducción de costos, en eficiencia, en reducción de los márgenes, obviamente, pero eso no se puede dar indefinidamente. De todas maneras, llegamos a este San Valentín con un periodo de situación climática. Si bien no tuvimos heladas, tuvimos unos días tolados, menos luz, y días un poco fríos que algo afectaron la producción. Pero estamos en capacidad de cumplir, y yo diría que en estos días se están haciendo ya los últimos despachos, principalmente a los Estados Unidos, aunque la fiesta se está celebrando, celebrando muchos otros países, pero aproximadamente yo creo que un 80% de estas flores van a los Estados Unidos. Y yo diría que agregaría lo que decía usted, que este sector contribuye mucho a la balanza cambiaria, a la balanza comercial, pero sobre todo a la balanza social, generando muchísimos empleos formales. Muchísimo empleo formal, bien remunerado, bien hecho. Doctor Solano, ¿cómo estamos en producción de flores? Porque cada vez las variedades son mejores, cada vez el ímpetu comercializador es más importante. Estamos mandando flores a lugares a los que no se nos había imaginado que las pudiéramos mandar. Todo eso está claro, pero el volumen total. ¿Hay una forma de medirlas o por toneladas, o cómo se mediría el volumen de flores con respecto a lo que hemos venido produciendo en los últimos años? A ver, se ha hecho un esfuerzo inmenso en renovar las variedades y Colombia se destaca por tener más especies, por producir y cultivar más especies que los otros países. Los países competidores como Ecuador, Kenia y Europa están muy concentrados en rosas. Aquí tenemos una amplísima variedad que nos permite competir en los buquets. Aquí se producen los buquets que ya salen listos para los supermercados. Eso es más mano de obra, más valor agregado. Lo medimos en toneladas o lo medimos en dólares. Eso depende de los precios. Y en Estados Unidos calculan, estiman el número de detalles. Nosotros estamos enviando alrededor de 240.000 toneladas al año. La mayoría se siguen yendo por vía aérea, pero una de las grandes innovaciones y producto de la crisis de la revaluación en un momento dado fue que empezamos a enviar, algunos floricultores han empezado a enviar flores por vía marítima. Eso parecía un imposible, una utopía, algo muy autaz, pero hoy se está haciendo. Y hay un gran volumen de flores que está llegando a Inglaterra, a los supermercados de Inglaterra, pero ahora se están enviando flores por vía marítima a Australia y a Japón. Es un volumen pequeño, depende del tipo de flor. No todas las flores lo resisten. La rosa es la más delicada y más difícil, pero se está haciendo. Y si lo miramos por el lado de los tallos, a Estados Unidos enviamos alrededor de 5.000 millones de tallos al año por número de flores. De manera que son cifras inmensas y Colombia sigue con su posición de segundo exportador mundial y primer proveedor de los Estados Unidos. Sé que en el país estamos buscando diversificar nuestro portafolio de exportación. No nos parece magnífico. Creo que tenemos buen futuro lo del aguacate, pero también debemos acordarnos que hay que apoyar y fortalecer lo que hacemos bien, donde podemos progresar y crecer más fácilmente. De manera que las flores le siguen aportando al país, como usted dice, divisas, pero sobre todo mano de obra y seguridad en las regiones donde se está dando este empleo. Especialmente en los alrededores de Bogotá, ¿no? En los alrededores de Bogotá hay un verdadero cinturón de seguridad económica que es el que dan los cultivos de flores. En los alrededores donde no hay desempleo, la gente se emplea y se emplea muy bien con empleos formales de primera condición. ¿Es así, doctor Solano? Indudablemente. Indudablemente. En cerca de 30 municipios donde está asentada la floricultura, casi que hay pleno empleo. Y uno no se podría imaginar qué pasaría si estando así están pasando los problemas de seguridad que tenemos en Bogotá. ¿Qué sería con un cinturón de desempleo si no se estuviera generando este empleo? Para muchas personas es la única opción porque especialmente las mujeres no tienen la opción de trabajar en otras labores agrícolas que son supremamente duras. De manera que ese es un aporte grandísimo que se está reconociendo a nivel internacional. Este año participamos por segunda vez una empresa afiliada a Sokol Flores en una premiación en un concurso en Alemania de una asociación internacional de la floricultura y fue destacada y reconocida por sus trabajos en el área social y de recursos humanos. Y el año pasado tuvimos otro ganador básicamente por la innovación y por el envío de las flores por vía marítima de manera que somos, digamos, de clase mundial y este es un sector que esperamos que siga progresando. Bueno, doctor Solano, y llega el San Valentín en un momento muy propicio de la economía americana. Pleno empleo, más que pleno empleo, pues tanto empleo que puso en jaque la bolsa de valores de Wall Street y es entre semana, todo a favor del San Valentín. ¿No le parece que podemos batir todos los récords de exportación por lo menos a los Estados Unidos? Indudablemente tenemos esa expectativa. Nos afectó, como les dije, un poco el clima y la producción se afectó un poco, pero la logística ha fluido muy bien este año, no se vislumbran problemas de clima, las nevadas en un momento dado pueden ser un problema para la logística, o sea que todo aparentemente se va a dar bien. Y como bien dice usted, cae en mitad de semana un miércoles, que es uno de los días mejores, porque en esos días se envían flores a las oficinas, se envían las flores entre la gente a las oficinas. Los días de fines de semana no son muy buenos porque buscan otros programas, un restaurante, un viaje, tomarse un vino, alguna cosa de este estilo. De manera que tenemos muy buenas expectativas. Y el año pasado logramos tocar los 1.400 millones de dólares de exportación por primera vez. Nos faltaron 400 mil dólares, pero digamos, por aproximación para efectos prácticos, fueron 1.400 millones de dólares que no lo habíamos logrado. Y seguimos generando alrededor de 400 millones de dólares en fletes aéreos. Hay aerolíneas que solo existen para el transporte de flores fundamentalmente. De manera que seguimos generando mucho bienestar y hay unos empresarios muy comprometidos con el país que siguen invirtiendo y siguen creyendo en el país. Doctor Solano, le parece a uno que a manera de desagravio a la mujer ofendida, después de las brutalidades que se han conocido en el tratamiento de las mujeres, de las persecuciones, de los acosos sexuales. Qué lindo fuera un homenaje con una flor. ¿No le parece que es el momento propicio para generar ese tipo de reivindicación, de respeto que el varón le hace a la mujer entregándole una flor? Indudablemente, como se hacen en distintas partes del mundo, especialmente en Rusia, y creo que vamos a tener una gran oportunidad, ya sea para hacerlo ahora, pero por qué no el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer. Los invito a todos a que celebremos esa fecha, como usted dice, regalando una flor a todas las mujeres por miles de motivos que hay para hacerlo. Bueno, de manera que viene el San Valentín, doctor Solano, estamos pendientes, todos los signos parecen favorables, ojalá tengamos un gran San Valentín, porque las flores se lo merecen todo, especialmente desde el punto de vista económico, como inmensos generadores de empleo, de empleo digno, de empleo productivo, especialmente para las mujeres, muchas de ellas cabezas de hogar, aquí en los alrededores de Bogotá y en los alrededores de Medellín, en Río Negro también, y bueno, compitiendo con flores ecuatorianas y costarricenses, muchas de ellas producidas por empresarios colombianos, ¿verdad? Indudablemente, indudablemente Colombia ha expandido esa actividad a esos países. Ya estamos a una semana de celebrar la fecha, esperamos que funcione muy bien en Estados Unidos, y sobre todo que dentro de mes y medio, cuando se hagan los reintegros y paguen, pues tengamos una tasa de cambio aceptable. Esperamos que así sea, y que no siga esta revaluación del peso colombiano por cuenta de los dólares del narcotráfico. El narcotráfico, enemigo de las flores, enemigo de las exportaciones, enemigo del país. Aquí tenemos que resolver este dilema. O es la Colombia productiva, o son los bandidos del narcotráfico. Doctor Augusto Solano, presidente de Azocol Flores, Muchísimas gracias por estar en la Hora de la Verdad esta mañana. Con mucho gusto, doctor Mendoza. Un buen día.